La garganta, tú Que mal lo pasa, la garganta Me encantó el boss, eh, de Zalamus No como boss, sino como ¿Qué le pasa a mi cabeza, tío? Es como muy rara, ¿no? Tiene mucho bulto aquí atrás, pero es la cabeza, no es el pelo ¿Qué le pasa a mi cabeza? Estoy mal hecho ya, se me está quedando el casco, ¿no? Me está quedando Me hunde, me deja plano, es una cosa muy rara Va, es tan terrible Bueno, hola y bienvenidos, estamos aquí en Desgambi Vamos a continuar ¿Dónde nos dejamos? Tenemos que matar al mago Al... Amulabro, este, tengo almas, ¿no? No, las debí gastar Ah, para allá ¿Cómo se juega este juego? Se me ha olvidado ¿Cómo se jugaba? A ver Ha pasado un tiempo desde que le di Sé que este tío era difícil Bastante Ah, a comer a esto Vale Vale Oh, oh Vale, un error Bastante grave además Todos los ataques, o sea, en realidad no tiene ataques difíciles Pero joder, la suma de todos Se hace muy complicada Sobre todo por el poco tiempo que te deja para Reaccionar A mí no le puedo pegar Vale 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 Ahí Ah, había uno más Esto es fácil, pero me quedo sin estamina Al final Vale, vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien Pero bueno Pero bueno Muy mal, ¿eh? Porque he dejado un montón de mierda en el suelo Oh, hay más No me voy a curar porque total Es que va a tirar esto, tío Uy, menos mal que ha tirado ese ataque ahora Ah, qué malo soy No sé apuntar Ahora son un montón, ¿no? Son cuatro Oh, te corté la boca Pero bueno Pues si no os veo Ahí ¡Joder! No, 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 no No Es que es un Es que es un ruedo pequeñito Hola, Cell ¿Qué juego es? Se llama Death's Gambit Y es como Dark Souls, pero en 2D Y más difícil Pero lo he hecho bien, lo he hecho bien Lo he hecho bastante bien En un par de intentos lo hago bien Pero no son las pelotas, tío Pero bueno Pero bueno ¡Lol! ¡Qué mentira! Me voy para arriba Es que todo Jolín Es que me ha dejado un montón de mierda aquí en el suelo Me ha dejado un montón de mierda azul, tío Pero sé por qué mis flechas no las pagan ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Que se acabe ya esta fase! ¡Muérete! ¡Saco de push! Cambio de fase Venga, va ¡Ah, no! Tío, no entiendo por qué ahora de pronto no funciona esto No, no sé No, no entiendo ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Oh, vaya! ¡Oh, pero bueno! ¡Eh! ¡Ah! Venga, recarga esta mina, recarga esta mina Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vale, bien Eso es un buen ataque ¡No! Vamos, 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 vamos Quítalas, 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 quítalas Bien ¡Uh! ¡Es stun! Vale No arriesgamos, no arriesgamos Que bueno, ya ves El otro día morí un 80.000 veces contra este tío Me arriesgaré Oh, pero somos colegas ahora Revancha heroica, sí, la llevas clara En ello estoy ahora Oh Toz inmortalita, maravilloso Vale, pues, hasta luego Me llevo el sello, que es lo que me interesaba Así que no pasa nada Eh, tengo que volver No hay viaje rápido en este juego, así que tengo que volver No tengo nada aquí, tío Vamos a subir Esto y esto Y esto La desistencia es lo mejor ¿Puedo venir por aquí o me muero? Ah, ya no me muero Vale, a ver un momento Esto es esta era una mierda ya La muerte de enemigo Es disminuir en un segundo recado Las habilidades que están en estado Meh Los fines de combo un arma incrementa Es que se está echando un chorrado con esto Con la catedral O sea, este está bien Así que iría para arriba solo para eso Iría para arriba solo para esto Para pillar esta Increíble Gran habilidad Y... Para poner esta ¿Cómo me voy de... De este sitio? Vaya, me gusta saber que es tan fácil como tirarme Hasta luego ¿Cómo bajo? Ah, vale Tú, tú Vale Pues por donde tengo que ir ahora Que lo miré Porque no sabía por donde era Es por el... Por donde estaba el... Uy, eh ¿Dónde está la gente? Pero bueno Pero bueno que la has matado ¿O se ha matado ya sola? ¿Quién ha muerto? ¿Quién se...? ¿Pero que se ha matado? Esto es siempre lo mismo Pero bueno ¿Quién te ha matado a ti? Este me lo va a decir ¿Ha sido este? Te reviento Ha sido tú, cabronazo Ha sido tú Pero segurísimo además Hombre, no Ha sido tú Maldito Eh... Vale, pues hay que ir Donde... Vale Voy a ver si puedo mejorar Mi guadaña Que no creo Hay que ir donde Amargan los pepinos No, donde estaba En la zona esta oscura Que no podía matar A los tíos Que estaba el malo de Berser Pues a por el malo de Berser ¿Puedo encantar la guadaña? No, me falta una ¿Puedo encantar La... Lo... El arco? Porque el arco No lo tengo encantado Puedo desencantar Estos cuchillos Este hacha Esta alabarda Este casco Porque este casco No me lo estoy poniendo ¿No? Ah, vale Este me da presteza más 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 Esto me da más No se queda en esto A ver Ahora el tetrugo Los ataques cuerpo a cuerpo Causan daño de fuego Ah, vale Que aumenta con la inteligencia Eso da igual Y este es peor Vale Me sirve para mejorar el... El arco Lo justo Vale Menos mal Vale Creo que era por aquí Por aquí No sé qué es llegar Para abajo Por donde estaba El malo de Berser Vaya Este tío es que Le sigo sin poder matar Al... A ese No sé cómo se mata Pero entonces Por el simple hecho De que este tío Este aquí viéndome No puedo meterme en el... No puedo meterme en la... En la esta tío Ah, pues sí Mira, increíble Vale No sé si hemos descansado aquí Ahora si me mata Guts Puedo aparecer ahí Estaba Guts Bueno, lo que... El que parecía Guts Uy, mira Estás... Eh, me vas a ayudar Anda, toma ya ¿En serio? No hay forma de salvarlo Sabes que regresará Pero bueno Pero echame una mano, loca ¿Que te doy pegarme yo o qué? Te parecerá bonito ¡Ah! Madre mía El daño que hace Ah, pero bueno ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! Me lo pongo las dos veces Voy muy fuerte, eh ¡Wow! Me ataquemos un montón Eso sí ¡Oh, oh! ¡Pero bueno! ¡Es que lo están reviviendo! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¿No se muere? ¿Qué? ¿Y todo el daño que le he hecho antes? ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Tienen que matarlo antes de la coalición de las tinieblas Tienen que matarlo antes de la coalición de las tinieblas Joder, pues lo he hecho a la primera Bastante guapo ¡Ey! ¿Esto es un atajo? Parece que sí ¡Ah! Este es este atajo ¡Qué rico! Muy bien Vale Está ahí No hay como nada, ¿no? Me ha dado un punto de habilidad Que vamos a gastar en esto Como mínimo me tiene que crear un boss Guardia de Tum ¡Pero bueno! Porque ahora todo esto es futurista Fuck de vitalidad Aquí se sube Precisión y resistencia Es una dex build Bastante guapa La que tenemos aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mezcla de un futurista Es tan... Tan... ¿Por qué? Pega nada No pega nada, ¿no? Que le mate ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué fantasías se montan! ¡Ajá! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! Ah, o sea, yo estoy aquí Porque es una especie de referencia a Metroid Es una diferencia muy rara A Metroid Ah, vale Y cuando explote Deja un rayo Y se mueve un lado para otro ¡No! 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 ¿No puede ir por ahí? Lo voy a dejar puesto Visurga Cuando empezaron los rumores apocalípticos Visurga Pergueñó un plan Que vivía la unidad de Gartum Pero que prometía inmortalidad Está aquí el boss Jolín, pues lo encontré de pura chiripa Terminator Examinando Detectando Puedo hacerlo Detectando forma de vida Basada en el carbono Alerta de sistema Avanza a la cámara de migración cerebral Alerta de sistema Baliza activada Voy a quitarlo porque ahora ya no Me ha mostrado más mapas Me ha abierto puertas, imagino Vale, yo imagino que estoy ahí En el puntito rojo Un humano Aquí hay un humano y hay una máquina Uy, cuánta fantasía Pues no es el boss De verdad que no entiendo Por qué ha tomado esto de pronto Ah, no Porque ha tomado esto de pronto Un rollo futurista Pero, no sé Tampoco me he desgarrado Desde luego a la larga Es un juego que no se toma Muy en serio a sí mismo Sí, es un Souls y tal Pero, oh Pero bueno, pero bueno Eso me va a pegar ¿Verdad? Oh, oh ¿Cómo me subo a eso? ¡Ah! Me sueltan muchas bombas Necesitas una celda de energía Piedra solar Bomba que está ahí No he usado ni un solo objeto Lo que llevo a juego Hola, buenas Au Te juro no entendía De qué me estaba haciendo daño Pero bueno, ¿qué haces? Qué paliza me ha dado, ¿eh? Oh Creo que pagaría por un mapa En este juego, ¿eh? Chet Podríais haber hecho un mapa Metroidmania Oh Vaya, no importa No hubieseis alterado Mucho la dificultad Tampoco, ¿eh? Ah, me puedo romper Las peloticas Ah Va por tiempo Vale Veo que lo más rápido Es a este primero Vale Te juro no entiendo el mapa, ¿eh? Ah, estoy ahí Ah, ¿ahí hay algo? ¿Aquí arriba? Sí Este es el que quiere que le mate Va a ser el boss ese Carga negativa Vale, como tengo que Oh, espera Espera, espera Estos son positivos Carga positiva ¡Qué fantasías! Oh, espera Espera, espera Enjambre Oh, no, 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 no Ah Uh Uf Qué salvadita Vale, es que No puedo matar a los A los que son positivos ¿Qué me ha dado? Es una pistola 5 de daño Recuerden tirando La bóveda detrás De Goom Los proyectiles Que disparan Este arma Retrocede el arco Como si una órbita Invisible Disparara a ellos Que no solo sirva Para destruir No tienes energía De alma suficiente Ah, que cuesta Energía de alma Los disparos Pero vamos a ver Me lo voy a quitar Hombre Uy, hola ¿Muerte? Sí Apórate un poco Estoy jugando Un juego Sí, la verdad Es que es fantástico Trata temas como La vida y la muerte Quiero alcanzar Un récord Pero el personaje Se muere Siempre antes De que llegue A nada No parece muy divertido ¿Por qué tiene que ser divertido? De falta visión ¡Wow! Dios El metajuego, ¿eh? De que los darsos La gente se queja A lo que los darsos No son divertidos Porque es morir Una de otra vez Oh, esta es la Segunda Esto es la salida Vaya Pues entonces Significa que no es por aquí La verdad es que Es un poco Una mierda Se ha ido Un mega tajo ¡Ah! ¡Wow! Puedo decidir Mira en posición ¡Oh! Hola ¡Hola! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Qué haces, qué 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 haces? ¡Ah! Esto es una liada ¿Qué hago cuando me agarra así Al menos estamos cerca Cambia si me pongo en En positivo Voy a ir ahora en Bueno, negativo Voy a ir en negativo Cambia Cambia o Ese es su ataque más peligroso, eh Y este porque no sé cómo evitarlo Me hace como que no puedo evitar estos golpes, ¿no? ¡Jolín! ¡Oh, estoy tonto! Me está tirando rayos Y no los había visto Pero bueno ¡Jolín! ¡Jolín! ¡No eran flechas! ¡Jolín! ¡Muérete! ¡Pero bueno! Ah, vale, que se ha recargado mucho ¿Cuál juego es? Se llama Death's Gambit ¿No lo tenéis abajo? No he cambiado el título del juego Se llama Death's Gambit ¿Dónde está mi directo de Valorant? Luego, a lo mejor De momento no De momento toca Death's Gambit Y me toca ponerme Este No, en realidad Prefiero subir la máxima ¿Ya está? Vale Vale, tenemos el elevador Estoy tontísimo Bueno, ya sabemos por dónde no es Uh, que tengo 3.000 almas No sé por qué he hecho eso Da igual Ah, un montón de almas este Con la tontería Vamos a ir en positivo ahora Vale, entonces a la izquierda no hay nada De hecho, no me he quitado plumas Yurnisen Finisterre se llama Finisterre Pero bueno Que te he visto Que te he visto Que aquí hay un algo Que aquí hay un algo chunguísimo Madre mía Pues no hay algo aquí chunguísimo Pero bueno El demogorgon ¿Tú qué eres? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Se ve que no es nada bonito No, ya, ya Desde luego ¡Ay! Vájame en paz, hombre Vasurilla Pon la cámara arriba a la derecha Que hay tapas cosas Aquí no No, no tapo Nada importante Tapo Tapo Mi munición Da igual Vamos a O sea, ya lo sabía que tapaba Pero es que Arriba a la derecha Es que no puedo ponerme la cámara arriba Por un sencillo motivo Es que se ve así un cuadrado Pero me ponerme más Me ponerme aquí Aquí no molesto Aquí porque en ese cuadro No tengo ninguna habilidad Así que así no molesto Mira, se va a quedar así Estoy un poco más en medio ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Qué guay! ¿Cuántos objetos que no pienso usar? Todos los souls pecan de eso Todos los RPGs en general Pecan de eso Tienen un montón de objetos Pero se utilizan tan poco Hasta el precio de la vida Peca de eso ¿Dónde estamos? Bueno El camita del camino Os doy un montón de ítems Y luego no los usáis ¡Uh! Este es Thalamus, eh El primer vendrá Si un cara de malo Dale camorra ¿Por qué? Yo no soy tú Pero bueno Ya hay marfil No hacen falta llaves Otro de estos ¡Uy! Evidentemente Oh Vaya Lore Hola mamá ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¡Basta! Es mi madre Esa mujer es mi madre Oh no 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 Venga para los ojos Fuerza de Thalamus 4 Fuerza de Thalamus 4 Te he fijado cuando la usas Oja ¡Buena! Esto va a valer para algo Ya verás Esto va a valer para algo Ahora un boss al que no podemos mirar O algo así Martillo de acero ¡Pero bueno! ¿Y mi vida? ¡Ahí estoy envenenado! ¿Cuándo me he envenenado? ¿Y con qué? Son 200 rubios Son 200 Es una referencia que no he pillado Creo Pero bueno ¡Ah! Ya hay marfil ¿Estuvo envenenado? No, ¿verdad? ¡Hola, buenas! Buah, lucharía un montón contigo Si no fuera por el otro ¡Eso ha muerto! Tonto Ah, me puedo agarrar aquí ¿Desde cuándo? ¿Y si juegas Outlast? No Hola, buenas ¿Qué eres? Aprender O sea, es atrapar, pero En ese contexto La salvación Si tienes el coraje Aprender lo que digo Te escucho Ah, lo mismo ¡Mierda! Ahí no llevo Vale, es la sangre La que me envenena ¡Oye! ¿Tengo un límite de curación ahora? ¡Espera! ¡Es una señora monstruo! ¡Ah! No me curo ya No, no me ha dado Espera Me ha dado una pluma mejor, ¿no? Es peor Martillo, la llave Llave prohibida Eh Cruce el coste de vigor De los ataques Atiración de este mecanismo Provoco una sensación de ingravidez De los habitantes de Gaetum ¡Uy! Esto es buenísima, ¿no? ¿Tengo ingravidez? No Pero cuestan muchísimo menos Pero bueno Ah, vale Tendría que haberlo supuesto ¿En serio esto es el enemigo? Pero bueno No sé cuál es el enemigo, tío Me va a morir Pediste vía máxima y vio al contagio Ah, ahora lo leo ¿Eres este el enemigo? All in No, 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 no Oh, no puedo No puedo por este, tío Es que no sé eliminarle Pero tío, es que no sé Ah Uy, el tío ese ¿Está vivo? Ah, no ¿Puedo dormir ahora? Oh Que ya tiene que repetirlo todo, tío Pero es que contra este no puedo O sea, no lo puedo matar Al mago este No se muere No sé cómo se hace Pues nada, tío Vendrá el boss y me dará una paliza Es que no puedo descansar En ninguna de las jugueras que he visto ¿Puedo? Ah Es que no Tendría que haberlo supuesto Estando el bicho ¿Cómo me iba a dejar de descansar? Pues me va a morir Otro Ah, es el boss este Perfecto Maravilla, increíble Voy bastante bien de vida Inquisidor aberrante Me parece que está esquiciada Sí Lo mejor es lo de No poder descansar En una huera Cercana Ah, me acaban de contagiar ¿En serio? Pues O eso es constante No, me acaban de contagiar Ah, no, no, no Estoy contagiado ya Solo por estar aquí, imagino Puedo descansar ahora Gracias Al menos Yo voy a seguir subiendo Asistencia a precisión La vida ya no me la subo más Hasta luego Ay Ay Pero bueno Pero bueno Me de bueno No sé si es el contagio O la O la cosa esta que me he puesto De ser doble Estoy bastante en la mierda Se llama experiencia Voy a matar a este tío Pero es que te juro Yo no sé cómo se mata Pero bueno No ¿Puedo? No Espera Entonces hemos bajado abajo No 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 pienso hacerlo Paso Oh ¿Me mata? Sí Ay Tío Si pudiera matar a los enemigos estos Todo sería muy fácil Es que no los puedo matar Voy a estar las armas que tengo En 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 recuperar las plumas Ah No No puedo Ya Esto no tengo casi Experiencia No sé si puedo acabar con estos Es que no puedo Jolín Voy a pasar corriendo al final Y que se acabó Jolín Jolín No sirve de nada Toma ya No puedo Oh Me ha dejado Oh Increíble He de detectar que el otro estaba muy lejos Algún día conocemos el Lord a ese tío ¿Puedo ir? Puedo ir Ah Pero no había nada Verdad No había nada Porque No puedo matar a ese tío Oh No No llego No puedo matar a ese tío sin A ver A ver A ver si puedo recuperarlas Sí No A ver Qué horror Qué horror De bichos Al menos Al menos he descansado Hice menos mal Mira su yelmo Será mejor ¿Será mejor? Vita Ya más tres Fuerza más seis No, es peor Es de son de fuerza Este es intelecto Nada Todo es peor ¿Puedo? No Verdad Vale Aquí es el boss A ver esta vez Vale Vale Ya te veo ¿Qué pasa? ¿No puede tocar el suelo? Me está añadiendo pelotas Cada vez más No sé qué hacen esas Pero no me gustan Oh, pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo me ha hecho ese daño? ¿Cómo me ha hecho ese daño, loco? Venta más y rápido Pero bueno No. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo. Está copiando los ataques de sus acuólitos, ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay todos los poderes, ¿eh? No me quedan curaciones, me voy a matar por eso, ¿eh? No es difícil, no es difícil, pero... Ah, es ataque, tío. Uh, pues te he roto la boquita. Ah, chaval. ¿Cómo vuelvo a subir ahora? ¿Están vivos o están muertos los bichos estos? Oh, hola. Eh, mamá. Pero, ¿cómo? Podemos volver a casa otra vez. No es ella. Está muerta. Oh, ¿es ella? No, esto no puede ser posible. ¿Querías que nuestro nombre significara algo, que te recordaran? Yo quería que recordaran nuestro nombre. Yo solo quería que se quedara. Pues adiós, mamá. Anacea. ¡Cállate! Cállate, voz en mi cabeza. Este es el final, ya. Pero bueno. Que me muero todavía. Pero la vía máxima no la voy a recuperar. Yo quería descansar. Ah, aquí no puedo descansar. Pensaba que sí. Justo antes de esto. Ah, bueno, no, pero no. Por aquí no. Aquí. Voy a ir a ver mis cadáveres. A ver si ya tengo suficientes cadáveres míos como para... No sé. Sigo teniendo el contagio, tío. No sé cómo quitármelo. Está en todos sitios, ¿no? En serio me he envenenado. Espérate que me moriré. ¿Era aquí? Sí. Toma ya. Nueva habilidad. Ah, fortaleza. Eh, por fin tengo una habilidad para poner aquí. No, no, no. Tengo que hacerlo en un... Me he defado dos más cuatro. Espando dos más cuatro. Hoja de galla. Mira, que si todo es caquita, ¿no? Pero bueno. Una habilidad. Que ahora me voy a poner. Sigo loco con el contagio. No sé si lo del contagio... Esperaba algo más guay. Depende de cómo sea la habilidad de esa fortaleza. Ah, podemos ir a... Espera, espérame aquí. Podemos ir a por... A ver si puedo mejorarme la guadaña última vez. Creo una barra de mágica. ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? Ocho de inteligencia. ¿Cuánto tengo de inteligencia? Buah, increíble. Dos. Pues nada. Me olvidé esa habilidad. Sí. Me cuesta demasiado. La venda no. La venda no sé por qué me da que no hay que... Ah, no tengo. ¿En serio? Júrín. Ah, vale. Pues nada. Toca ir a... Júrín, mamá. Tate ya pesa. Voy a mojar la guadaña una vez. Uy. Toca en el boss. Bueno, al final. Supongo que ahora me desmorra. Está pesada mi mamá, eh. Con stackearme. Era por aquí, ¿no? Sí. Bueno, no. Era por aquí. Que había que ir a la parte baja a colocar los sellos. Aquí. Ya, pues ya me va el caballo aquí también. Pero el contagio me dejaba súper mareado, eh. Ah, este es el... El puente. Con esto vienen mis colegas. Madre mía. Chavales, lo hemos conseguido. Chavales, los sellos inmortales. Vamos a ver lo que había por aquí. Ay, no. Por ahí no. No hay donde quería ir. O sea, realmente quería ir por aquí primero. Va a estar cerrado, pero no. Oh. Oye. Hola, buenas. Es otro titán boss. Es otro titán boss. A ver, me van a pegar los pájaros. Uh. Ha vuelto, ¿no? Al principio. Sí. Vale, vamos a ver al coloso este. Probablemente sea otro boss secundario como el que ya pegamos. Pero bueno. Pero bueno. Bueno. Es una mazmorra. Toma ya. The end is near. Pero bueno. ¿Qué son estas referencias? Uy, hola. Respira hondo. Deja que la llena llena tus pulmones. Refresca tu espíritu. Ah. No se te ve contento. ¿Espera otra batalla con un inmortal indomable? No estoy seguro. Sí. La vida es más que la guerra de los desafíos que enfrentan. O sea, a veces tienes que valorar un presente. Toma, llévate esto y una pluma para que vuelva a estar en cuestión. Ah. Ah. No hay boss, en realidad. Uno esperaría luchar contra el titán, pero no... Ja. Me da un punto de vida. Mmm. Ala. Es bastante guapo. ¿Seguro no es más el titán? No creo. Parece un buen... Una buena forma de dejarlo ahí, ¿no? Bien, este tío te dice... Pero bueno. La vida no es un videojuego. Pero el contagio me va a poner malo el resto de la partida, te lo juro. Aquí es donde convergen los caminos. Pocos llegan tan lejos. Tal vez nadie. No podemos despreciarle esta oportunidad. No fallaremos. Voy a usar con mis bros. Ah, por cierto, les vencí a los dos a la vez. Soy mejor que ellos. Oye, ese es el fénix y el caballero negro. Ah, vale. Los inmortales. Esta capaz era una mierda, ¿no? Jolín, pero bueno. No. ¿Te voy a matar a estos dos de verdad? No sé si tienen que matarlos. No veo otro camino. Mejor podría haber pasado. Lo he visto. ¡Uy! Vale, hay que moverse. Madre de amor hermoso. Vale, este solo tiene vida como si fuese un... Como si fuese un alado dañado. ¿Hemos pasado? Uh, el fénix. Pero ahora está en versión... Versión fantasía. El fuego que burns twice as bright. Pero qué mejor manera... Está en versión heroica. ¿No? Pero bueno. Porque había... Porque había perdido una pluma. Esto da igual, ¿no? Porque había conseguido lo que tocaba. Porque he perdido una pluma. Me ha quitado una pluma ella. Como son plumas de fénix. Oye, quiero recuperar mi vida máxima. Me parece una mierda esto, ¿eh? No se vale. Quiero dejar que te haya perdido. ¿ jeżeli me da? No. No. Es. No. 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 Ah, me recupera plumas Si, el finiste a plumas Supongo que no pueden obligarte a que luches contra un heroico Si no quieres Pero bueno, que hay dos Que hay dos ahora La leche La leche ¿Pero cómo puedo hacer ese ataque? Ok ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé, esto es la otra Pero si mata a esta me la quita encima No ¿Hay infinitas? No entiendo del todo esto Pues se han matado a la otra Y he salido de fase Jolín, que justo ha ido esa Dios, pero es que no puedo contra dos Que animalada, ¿no? Que animalada, ¿no? No hay nada más aquí abajo Uf, no hay nada más aquí, ¿no? Un poco al menos Es que te doy a compensar lo que he perdido Ah, no puedo Recuperarlas Que tengo uno ahí abajo Bueno No hay nada más aquí, ¿no? No hay nada más aquí, ¿no? No hay nada más aquí, ¿no? ¿Me había puesto las plumas? Pues vaya Puedo descansar, al menos Pues sigo teniendo 7 Qué desastre Está ido fatal Es que no sé por qué Me hago el imbécil, tío Si veo que me está atacando No sé por qué no lo evito ¡Ah! ¡Que se ha comido plumas de fénix! Si las come ella, se cura Ah, pero son plumas de fénix! Ah, pero son plumas de daño No me están recuperando Causas 20% más de daño O sea, no me recargan la vida Solo a ella Vale, creo que ya lo entiendo Esto es imposible, colega Que no, que no, que no, que no O sea, es que Es que el clon Es que el clon es imposible O sea, por Dios O sea, por Dios Pero bueno ¡No, no, 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 no! No, no, no puedo, tío Es que se espera también un segundito Es lo típico de... Estoy reviviendo los Sekiro Cuando se espera un segundito ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale Hay que matar al clon Mata al clon y me olvido Hay que matar al clon y quitar... O sea, te alejas y matas al clon Y luego ya es la segunda fase más complicada Y ya está A ver, ya está Yo qué sé La segunda fase Tiene tres ataques en realidad, eh Yo lo voy a matarás a mas Pero bueno Pero bueno Pero bueno Buah, creo que si lo intento no consigo hacer peor el timing, tío Tengo que aprenderme ese timing, tío De una maldita vez Vale, vale, vale El clon, el clon, el clon Vale, el clon está muerto, el clon está muerto Y ya no está en segunda fase aún Uff Polin Otro clon Por favor No, 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 no Otro clon Ah, no, 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 no Oh, he cometido un tremendísimo error al meterme ahí Y se ha curado Otro clon, otro clon A ver A ver, la teoría está ahí Pero es que Es que lo del contagio, tío Ya me duele el cura Nooo Nooo ¿Estás listo para morir? ¿Esto es lo que se hace? ¡Suscríbete a tu alma de ash! ¿Estás listo para morir? ¡Pero bueno! El clon ¿Por qué tarda tan poco el clon, tío? El clon es flipante, te lo juro ¡Suscríbete a tu alma de ash! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me encanta el clon! ¡Vamos! 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 No Que no te cojan los Yo flipo Yo flipo, tío Con los Triples ataques que no soy capaz de esquivar Me cago en la leche Tengo pasta Tengo pasta para pillar la pluma Tengo una pluma más ahora, ¿sabes? Es que parece imbécil, tío Se ha curado, se ha curado, claro Ha pillado la pluma Ah, pensaba que iba a hacer el ataque Tira la pluma O sea, no Es que se me hace súper malo Esquivar su ataque El de tres seguidos No Pero bueno Que mentira Vale, y tengo que estar atento Vale, a la pluma Me cago en el En todo, tío La bola No Pensaba que la había matado La he dejado a nada Se cura Es que se cura demasiado Si te pierdes una pluma Te destroza De una manera increíble Junín, que duro esto Ya me queda el caballero oscuro Heroico No, el fuego No, el fuego No, el fuego No, el fuego Futs, 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 futs Nooo Oh, Dios Bola de fuego 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 Si que me recupera plumas, eh Esto Bola Bola de fuego 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 Bola de fuego